Con la creación de una escuela de fútbol se buscará promover los valores y descubrir nuevos talentos en el municipio de San Francisco Gotera. Es por ello que la alcaldía en conjunto con el gobierno central e INDES inauguran la primera escuela municipal de fútbol en el marco del programa La Liga Valores y Oportunidad, con el cual se verán beneficiados más de 100 niños, niñas y adolescentes. Este día se está dando por inaugurada lo que es la escuela de fútbol dentro del proyecto La Liga Valores y Oportunidades, impulsada por la presidencia del INDES, en coordinación con la municipalidad. Entonces este día estamos muy contentos de estar acá. El objetivo de este programa es que los jóvenes participen en una actividad que les ayude a encontrar un lugar donde puedan divertirse, relacionarse con más jóvenes y aprender a jugar en equipo. El programa La Liga Valores y Oportunidad es un programa en el cual se ha hecho un convenio de lo que es el gobierno central con la Liga Española. En este caso la Liga Española ha delegado a la Fundación La Liga para que le represente, en el caso del gobierno central, ha delegado al Instituto Nacional de los Deportes, es el que está encargado de estar llevando a cabo estas escuelas sociodeportivas con las alcaldías municipales. En este caso se van a crear lo que son 262 escuelas a nivel nacional, en nuestro caso Morazán se van a crear 26, porque por cada municipio va a haber una escuela. En este momento estamos dando la inauguración de la primera escuela sociodeportiva del programa La Liga Valores y Oportunidad. Cabe mencionar que esta escuela contará con todos los implementos necesarios para lograr un mejor desarrollo del deporte. Por otra parte, hacen un llamado a los padres de familia a motivar a sus hijos a formar parte de proyectos como este, y así puedan realizar actividades en pro de su desarrollo. Con imágenes de Saúl Morales, informó para Noticieros TVM, Andrés Castro.